Mi abuelo tiene 97 relojes y yo tengo 19. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos relojes tiene mi abuelo más que yo? Muy bien, ¿cuántos relojes tiene mi abuelo más que yo? Vamos a ver la diferencia entre tus relojes o los relojes de tu abuelo y los relojes que tienes tú. Pues venga. Vale. ¿Estamos quitando, Nassar? No poniendo. Estamos quitando. Estamos restando. ¿Vale? Muy bien, ¿estáis de acuerdo? Sí. Vale, ¿y ahora, Nassar? Vale, genial. Quitamos 7, te queda 80. Ven, Nassar, voy contando lo que te va quedando. Venga. ¿Qué estás haciendo? ¿Has quitado cuánto? Primero has quitado 10 y le quedan a tu abuelo cuánto? 87. Vale, ¿y tú? Y yo tengo 9. Y ahora tienes tú un 9. Y ahora, venga, quitamos 7, ¿no? Venga, y al abuelo le quedan ahora... 80. 80. ¿Y a ti cuánto te van a quedar? 2. Muy bien, Nassar. ¿Y ahora? ¿Cuánto podemos quitar? 2. 2. ¿Cuántos relojes tiene el abuelo? Ahora. Venga, responde. ¿Cuántos relojes tiene el abuelo? 78. Muy bien. ¿Y a ti te queda algún reloj ahora? No. Muy bien, Nassar. ¿Cuántos relojes tiene el abuelo más que tú? 78. ¿78 qué? 32. Muy bien. El abuelo tiene 78 relojes más que Nassar. Estupendo, Nassar. Saluda, Nassar. Nassar, saluda, saluda, saluda. De adiós. Adiós. Vale.